Hola amigos, soy Marcelo Bolles Flores. Los quiero invitar para que todos los sábados nos acompañen en el programa de lo humano y lo freciano. Un programa muy interesante donde podremos conocer a frecianas y frecianos en lo más íntimo de sus vidas, cómo han crecido, se han desarrollado y lo que han entregado para ir cooperando, aportando al desarrollo y progreso de esta comuna de Frecia. Este programa comienza este sábado 12 de marzo. Los invito a que nos acompañen. Buen abrazo y muchas gracias. Soy de Frecia y amo mi ciudad. Frecia, Frecia, tierra bendecida donde todo es natural. Sus verdes campos, sus praderas, gente en esta gente buena, siempre dispuestos a luchar. Soy de Frecia y amo mi ciudad.